Aleluya, ¿cuánto puede levantar su mano al cielo, por favor, y gritarle un potente ¡Gloria a Dios! Yo creo que en esta casa nos estamos gozando, ¿amén? Amén. Digo que nos estamos gozando, ¿amén? Aleluya, cuando se están gozando, puedes levantar tu mano y gritarle un potente ¡Aleluya! A la persona que tienes a tu lado hoy nos estamos gozando, díselo. ¡Gloria a Dios! Bueno, bien, hermanos, otra vez estamos aquí, ¡Aleluya! A ver si se sabe que hay un piso de alquiler, va a ir para aquí, Pedro, porque va a ocurrir en el lago, ¡Aleluya! ¡Amén! Decirles que estoy contento de poder estar en este lugar, ¡Aleluya! Y decirles que a nuestra hermana Consuelo, a nuestro hermano Jarre, no nos va a acabar, hermanos. ¡Amén! Se van a meter en sus casas y van a hacer un descanso, hermanos. ¡Amén! La hermana Consuelo cocinando, ¿de quién la aguante? ¡Amén, amén, amén! Decirles que entran un varón y una varonada de Dios, estimados. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Yo creo que hay que hacer muchas cosas, yo creo que estarán esperando, ¡Amén! Me gustaría decirles solamente una cosa, ¡Amén! Hoy más que nunca, no sé cómo decir, pero yo lo voy a decir, ¿Amén? ¿Me dejan que lo diga? ¡Amén! Hoy más que nunca, en las iglesias se necesitan hombres, guapos y mujeres guapas. ¿Sí? 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 Yo te voy a pedir que le digas a la hermana y a la hermana que tenéis aprobado, yo, eres hermoso, díselo. ¡Amén! 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 Yo creo que todos los que estamos en este lugar, tenemos la hermosura de Dios en nosotros. ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuántos son hermosos, aleluya hermosa, levanta tu mano al cielo, y grita impotente, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Saben por qué lo digo? Porque hay una historia, la historia de Eusés, que dice la palabra, y viendo que el niño era hermoso, dice, lo tuvo escondido tres meses, palabra de Dios, viendo que el niño era hermoso, lo tuvo escondido tres meses, y hermanos, que diga uno de la casa que su hijo o su hija es hermoso, tiene su mérito, es el padre. ¡Amén! 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 Eres a Josué hermanos míos Pasado Moisés ha muerto La luz del pueblo Hermanos Si se ausentó Moisés 40 días Si la luz del pueblo Se ausentó 40 días Y el pueblo terminó Desenfrenado y pecando Porque el que quería El ministerio sin tenerlo Cogió el pueblo Hizo que un mecerro de oro Callese el pueblo en idolatría Porque dejadme costear algo Vale de corazón a corazón El ministerio que no te enseña la santidad No es de Dios El ministerio que no te enseña La ley y la santidad No proviene de Dios Hay muchos valores en el medio del pueblo Que acarician Que permiten Pero en esta hora Dios conserva a los hombres como Harry Que a lo bueno y a lo bueno Y a lo bueno No era fácil sustituir a un hombre como Moisés Pero me llama la atención algo Que bueno Y ya ha terminado Ay, siento a Dios Amén Me llama la atención algo Mirad Dice Ay El dueño de la obra Le habla a Josué Y le dice Mi siervo Moisés ha muerto Pero ahora ve tú El siervo de la obra El siervo de la obra muerto Pero el dueño de la obra vivo El siervo de la obra muerto Pero el dueño de la obra vivo Hay ministerios que han pasado con gloria Y ministerios en España Que han partido con el Señor Y jóvenes como nosotros vivimos ¿Qué vamos a hacer? Han sido tanta gloria Han sido tanto poder Tenemos miedo Pero señores El dueño de la obra No hay gente que no mueve No hay gente que no mueve ¡Vive! 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 Que la alma ha caído Que tu dueño Que la obra está aquí Porque si esta obra fuese de hombre Esta obra moriría Pero como esta obra es de Dios La obra sigue Mira que te mando Que te esfuerces Y seas la misma Amén Le dice Dios a vosotros Y le da recomendaciones No te apartes de la ley La ley estará contigo En tu mente En tu boca En todo lo que hagas Aleluya Y cuando Josué Recibe el llamamiento Pon en práctica Y cuando pon en práctica Lo que Dios le da El pueblo Le hace una demanda El pueblo le dice así a Josué Josué Eres nuestro líder Eres el hombre que Dios ha puesto Pero solamente te pedimos algo Josué Que así como Dios estuvo con Moisés También esté contigo Porque dejándonos de algo No es lo mismo La imposición por la unción Que la imposición por la carne Porque el pueblo no es tonto El pueblo sabe Quien es un giro El pueblo sabe El testimonio que se tiene El pueblo sabe El argumento espiritual El que quiere que el último Ame y dice El pueblo no sabe Que el pueblo no sabe Que el pueblo no sabe Cuando el pueblo no sabe Puro Puro o un santo De mi pueblo ¡Aleluya! ¡Aleluya! En esta batalla voy a decirme algo. Así como Dios que estuvo con Moisés, y como estuvo con Josué, no vienes que era contigo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Deslamo con lisbos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Abel! ¡Oh! ¡Oh! Por aquí por Zaragoza sé que hay ministerios jóvenes que tienen mucha abundancia, pero por allá abajo yo tengo una escuela especial, no todo el mundo tiene una escuela especial. Y de allá abajo nacen hombres, están naciendo hombres dando gracias al Señor, el día de mañana, cuando yo me muera. Aleluya. ¿Saben por qué estoy orgulloso de ellos y saben por qué no lo quiero? Bueno, yo estuve aquí otro día en una reunión de matrimonios y faltaron todos ustedes, y faltaron todos los hombres jóvenes predicadores con sus esposas, muy mal hechos con vosotros. Luego queréis aplausos, y queréis que la gente os diga lo mejor, y queréis que la gente os diga que soy los más grandes, para ser grandes hay que pagar el precio. ¡Amen! 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 Terminé esa reunión y me tué que la gana réplica, porque por los dos días después tenían una reunión de horarios, pero tampoco ha aparecido Zaragoza. No ha aparecido ningún hombre de Zaragoza. No es ningún lepróche, eh. Simplemente es un toque de alános. Corre, oiga me viene, corros de peligro. Tiene una postura incorrecta. No está en el lugar que Dios quiere que esté. Creo que se debería de examinar. Estando en la reunión se murió una hermana llamada Ana. Era la hija del castro. La enterremos, pues el lunes por la mañana. Pero yo el domingo estaba en Tortosa haciendo otra reunión. Y el lunes enterremos a la hermana, con 55 años. Y el domingo, pues el lunes mismo por la tarde estaba en Reus. Ayer subía de Reus haciendo herma de Reus. ¿Qué quiere decir? Que si los obreros y el pueblo me siguen, les garantizo que tocarán ustedes la vuelta. Porque en el trabajo, en el trabajo está el refuerzo. Y en el refuerzo está Dios. Amén, amén. ¿O no? Amén. Como es que ha aprendido aquí una cadera de fuego, yo la voy a apagar a poquito. Y por eso quisiera que, en este tiempo donde hay iglesias tan hermosas como esta, y como tantas otras, que están creciendo en mi iglesia, pero fíjense bien, lo importante no es crecer, lo importante es tener la calidad que se debe de tener. Si no hay calidad, no hay calidad. Ustedes se han enterado que dicen que se ha marchado una iglesia de la parte de allá arriba, pues no es verdad. La verdad es que el responsable le dijo a un predicador, quédate aquí hasta que busque de obrero. Y el obrero que le dijo, no quiero, le quiero quedar yo de pastor. Porque hay quien quiere los sitios a la pueblo. Y los sitios que no les pertenece. Y como no lo dejó de pastor, se llevó a ver con Dios un doce. No se llevó a lo más. Y está ahí. ¿Qué es lo que ha hecho? Llevarse unas almas y perderlas. Dios no nos ha llamado a perder el pueblo. Nos ha llamado a que el pueblo se encuentre con Cristo. Tus pensamientos y mis pensamientos no sirven. Y si alguno cree que sus pensamientos tienes que tener como dice el apóstol, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Para pensar como Cristo hay que tener la mente de Cristo. Y perdónenme tu expresión, que no quería usarla. Si es armada, no se habla con alguien, ¿qué hace usted aquí en el pueblo? Si se va al infierno usted y el pastor que le está ministrando. ¿Qué debo de hacer? Permíteme que me tome esta libertad. ¿Qué debo de hacer? No publicarlo aquí. Porque hay quien coge el púlpito y es un canario. Mi obligación es de ir a donde está usted en su casa. Llamarle a la puerta y decirle, hermana, está el que manda de la casa. Pues sí, puedo pasar. Porque no pases nunca en la casa de una mujer si no está el marido. Y le debo de decir, hermana, juntamente, mira, me parece muy bien que todo el mal que te han hecho siempre quedan heridas en tus corazones. Pero lo que no es lógico es que no es lógico. Pero lo que no es lógico es que vengas al culto que proceses ser cristiana y te marches del culto todos los días airada, de mal tiempo y de mala manera. Ese es mi deber. Si ahora ella no cumple, no es problema mío. Mi obligación ha sido meterle un toque de alerta y, como digo esto, otras muchas cosas. Hoy en día ha crecido mucho el pueblo y se pasa por el pasillo a tomar el pacto de la Santa Cena. Y tomando el pacto de la Santa Cena, hay mucha gente que la toma, no está en el orden. Para tomar el pacto de la Santa Cena hay que estar en el orden. Yo no quiero juzgar la semana. El otro día vine aquí, nadie ha coro. Hoy he entrado y le he dicho a aquel, tampoco he coro. Yo he sido no responsable, yo he sido pastor. Y he pastor ya muchas iglesias. Y he estado muchos años. Y mi deber era de contar las ovejas. Y decía, me faltan cinco. Me faltan diez. Al segundo día, si faltaban los mismos, cogía el portante y me iba a las casas a visitarlos. Y quería saber el motivo por el cual los hermanos no querían. Ese es el trabajo. Amén, amén. Si estoy aquí y les traigo un mensaje bonito, y luego no los veo en todo el día, se morirá alguna oveja y no los hablar más por. Y les contaría muchísimas cosas. ¿Saben por qué tengo el honor y el privilegio de poder predicar muchas cosas que otros no pueden predicar, hermano de Marín? Porque a mí no hay nadie que me pueda señalar y decir el Pedro, su casa, sus hijos, su familia. Nadie. Porque te digo algo. Si pudiera señalarme que me hubiera hermanado. Pero nada ni nadie, en cuarenta años, nadie ha podido meter una mota negra en mi vida ministerial. Y por eso, cuando voy a las iglesias, tengo la libertad para poder predicar. Amén, amén. Porque yo no predico con mis dichos, predico con mis hechos. Amén. Así, por desgracia, hoy en día. Muchos matrimonios, lo prediqué ayer, que no van bien. Hay muchos matrimonios que la gente vive separada. Perdónenme la expresión, hay muchos contrarios dentro de las iglesias. Por causa de los matrimonios, por causa de la separación de los hijos, por causa de que no se vive lo que en verdad se debe de vivir. El perdón es muy importante. Amén. ¿Lo crees? Amén. Dice la Biblia, y con eso haré la presentación. Dice la Biblia, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros. ¿Cuál es? Que os améis. Que os améis los unos a los otros, como yo, José, amad. Amén. Es verdad. Si no cumplimos con esto, no tenemos futuro. Amén. Ya puede usted brincar, ya puede usted ser el hombre que tenga alas y huele por todos los sitios, ya puede traer el mejor mensaje de toda la historia, que como no ame a aquel que es su contrario, usted no irá al cielo. Amén. Le doy a mi alma. Si yo le digo la verdad, quiero ir al cielo. Amén. ¿Y usted quiere ir al cielo? Amén. En el tiempo de... En el tiempo de... del Carlos, cuando estaba ya en Alcañiz, de pastor, era más de muchísimos años. Y no sé si lo ha vivido él o lo han vivido los ministerios. Nos han maldecido. Nos han pegado en el pecho. Nos han roto las camisas de los tirones. Había algún demonio que se ponía y se predecía si predicaban ustedes, juraban. Si predicamos la palabra, pero cerrábamos los oídos y predicábamos la palabra para que los quejados se contientieran y las almas vivieran a Cristo. Yo pregunto. Pregunto. Todos los predicadores jóvenes que hay, le di gracias al Señor porque están. Y le di gracias al Señor por el conocimiento que Dios les pone. Y por la sabiduría que les ponga, pero que nunca se olvide. Que antes de ellos ha habido otros que han pagado un precio tan grande, tan grande, tan grande, tan grande que en su vida ellos lo podrán pagar. Yo he conocido hombres que cuando predicaban él se lo ha conocido, Jesús. El Figueras con un metro de nieve con un toldo puesto con unos hijos y predicaba la palabra. Me parece que ya lo dije el otro día por aquí o algo así ha parecido. Y predicaba la palabra. No tenía casa, no tenía coche, no tenía dinero. Se tenía que meter la mano en el estómago para poder predicar para poder predicar porque no podía predicar porque no había comido en dos o tres días. Pero Dios estaba ahí. Se había un gitanico que fue famoso en aquellos años que se puso, se le puso a este gitanico la armadura que le quitaron y se la pusieron arriba, colgada. en una playa porque se acercó a este gitanico llamado Jesús y le dijo que tiene tengo este problema. ¿Usted cree que Dios lo puede sanar? ¿Cree? Que va a necesitar una armadura porque si no se doblan las cerezas le pegaban suelos. Y le dijo a los hijos si me permiten quisiera que le invitan esta armadura porque Dios está aquí. Le quitó la armadura y la cabeza no se le bajó la mantuvo rechada. Ya no tuvo que meterse la más. Le fui a contar otro testimonio de este hombre que pasó tantas. Vino una mía tuberculosa echando sangre por la boca. Y le dijo ¿Usted cree que Dios la puede sanar? Y él le dijo yo creo que Dios tiene poder para sanarla. Y le dijo este gitanico de locos ¿eh? Porque el evangelio es de locos no es de sabios. Y dice mire si estoy seguro que es bueno de poner por ella que si usted me la da para mi hijo yo caso mi hijo con su hija. ¿Hay alguien aquí que lo hiciera? ¿Hay algún predicador hoy en día que es capaz de hacer eso? Deja una herida tuberculosa echando sangre por la boca el predicador la coge y llora por ella y le pregunta al padre si ha sanado ¿Usted qué? Dice mira si lo creo que si me la das ¡Aleluya! será mi güera y el padre no fiándose la llevó al médico y cuando la llevó al médico le echaron una plata le dijeron no sé lo que ha pasado la mano de Dios ha estado aquí yo eso como lo he visto y he visto tantas cosas de los hombres la casó a la niña con su hijo el hijo pastor y la hija pastora que están en el padre ¿Qué quiere decir con todo esto mi padre? Quiero decirle simplemente una cosa que el Dios que tenemos es grande ¿Saben por qué no se ve el milagro? ¿Quieren ver el milagro ustedes? Amén ¿Quién? Amén Porque ha entrado el pecado en muchas iglesias Por eso no se ven los milagros solamente se ven malos testimonios y malas cosas pero donde está la sanidad todavía los demonios desaparecen Carlos ¿No has echado tú muchos demonios? ¿Y tú Harry? ¿Existen los demonios? ¿Quieren ver cómo salen demonios? Métete en la cámara se queda para el precio y no te preocupes nunca más por lo que hace fulano sotano un milagro mide tú aleluya gloria señor la escuela con Dios que cuando viva la escuela con Dios él es el mejor maestro él lo puede contar lo cree lo cree usted la verdad que lo cree y que va a hacer usted esta iglesia me gustaría hoy está llena pero me gustaría dar la pequeña que dijeran ustedes tenemos que tirar la pared porque aquí lo cogemos y creo firmemente creo que la primera vez que puse a este hombre fui yo en este lugar y la segunda vez vuelva a ser yo al meterlo en este lugar y estoy orgulloso de poder venir hoy y traerlo traerlo aquí porque creo que esa iglesia es una iglesia que le gusta la búsqueda que le gusta entrar en la oración en los cánticos de alabanza en el jubileo de las cosas del señor aleluya y es una iglesia que le gusta que el pastor la pastoree pues creo que es el hombre más adecuado hoy de entrar de él cuando Dios lo permita vendrá que tenga que venir pero vendrá de él creo firmemente que es el hombre que hoy puede ocupar esta iglesia que voy a hablar lo mandé a jaca y me dijo que sí a Perú y me dijo que sí y lo mandé a otra iglesia y me dijo que sí y lo mandaron a otro lado y dijo que sí y nunca se ha animado si si tengo que decir algo no puedo decir ninguna palabra contraria a lo que en verdad él es es un gran siervo de Dios y por eso en esta tarde yo he venido he venido a presentarlo y al mismo tiempo a darle una palabra de ánimo creo creo Harry firmemente que vas a tener un trabajo enorme si el pueblo te sigue se hará pequeño pero necesita que el pueblo siga las pisadas del pastor nunca he visto que las ovejas vayan delante siempre va el pastor delante y las ovejas detrás perdónenme el pastor tiene algún perro si se queda una rezagada manda al perro pero el pastor va marcando el paso y el camino hasta que llega al pastizal se aparta a un lado y todas ellas automáticamente se apacientan que bonito es que él sea el primero que ayune que sea el primero que ore que sea el primero que esté en la iglesia que sea el primero que desite a los enfermos que sea el primero que marque la diferencia para que usted dispuese cada pisada del pastor y de la pastora yo no solamente he sido responsable ya hablan nueve años este año el año que viene no sé si está el año que viene no sé si está porque yo creo que para mi temple yo soy el hombre de mucho temple para mi temple veo cosas que no me gustan veo cosas internas que no me convencen ni me gustan ¿no? y si estoy solo tengo que meter la espada no merece la pena porque cada uno va a dar cuentas de lo que tú hagas de lo que tú digas y de lo que tú amiguites nunca daré cuentas yo por ti serás tú quien dará cuentas a Dios aleluya hoy es un tiempo de mucha abundancia de almas pero están ocurriendo muchas cosas que no se van a la hora que no van al camino y es necesario meter hombres seguros como este como otro que he puesto en reos como estoy metiendo en diferentes sitios hombres muy seguros para que sujeten lo que tienen que sujetar para que a los buenos le digan bueno y a los mal le digan nada ¡Amén! ¡Amén! entonces yo voy a pedir a mi hermano Harry que vengan aquí con su esposa donde está esta pastora tan guapa ¡Amén! 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 ¡Amén!